En perica, en droga que estamos, si me viene con whisky me embalo, a mi no me hable de bebida mi hermano que esta noche me bujo una droga del dia, en droga que estoy Mueve los ojos chirito, que maldita no te tengo yo, estoy en madroga que no se ni donde estoy weeey en perica en perica en perica en droga 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 Si me pasa por el lado yo me la meto de un puertazo, tatazo, me la meto de un puertazo porque en droga que yo estoy yo me la meto de un puertazo, un puertazo, me la meto de un puertazo porque en droga que yo estoy yo me la meto de un puertazo, 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 un puertazo